hola a todos hoy vamos a volver a hacer un vídeo referido a la electrónica en este caso vamos a transformar esta moto una honda cv 125 n de la década del 80 que es una moto que tiene una característica muy especial en su encendido esa platino 6 volt pero los platinos no van dentro del volante no tiene un volante magnético donde tiene las bobinas de forma interior dentro del volante sino que es un rotor interior con las bobinas por fuera del volante ahora bien el platino está ubicado en el árbol de leva estas motos 125 se parecen mucho a motos de mayor cilindrada el caso de una kawasaki z250 o incluso otras de mayor cilindrada que si bien no lo tenían en esa época el platino en el árbol de leva si lo tenían debajo en el cigüeñal pero no dentro de un volante sino en una platina igual a esta moto y entonces ante las consultas que me han realizado cómo hacerle encendido electrónico a una de esas motos una z 500 una gs 550 de suzuki hay yamaha 650 bueno hay todas las marcas más o menos venían con este sistema entonces si bien como yo les digo este platino está montado en la tapa de cilindro donde va el árbol de leva también la transformación que vamos a hacer es aplicable a ese otro tipo de motos va a ser un vídeo corto porque en realidad no es mucho lo que hay que hacer incluso más en esta moto que después ustedes van a ver yo les voy a explicar el alternador qué fácil fue llevarlo de 6 a 12 volt concretamente esta moto tiene un sistema de encendido en donde está hecho en este diagrama que más adelante lo vamos a desarrollar y a explicar bien cómo funciona lo concreto es que vamos a realizar de 6 a 12 volt y de platino a cdi y vean ustedes qué fácil es comenzaremos entonces a trabajar en esta moto la moto que está muy cuidada que es del año 82 83 y sin embargo a pesar de sus casi 60 mil kilómetros la moto se ve claramente que está en muy muy buen estado de conservación esta moto es 6 volt de fábrica es con un sistema que todo es alimentado a batería ya venía con regulador de voltaje en 6 volt luego podemos ver la bobina original una bobina que también es alimentada directamente desde la batería cuando ponemos en contacto y por acá tenemos el platino el cual lo vamos a explicar un poco más detenidamente este funcionamiento en el pizarrón ya vimos entonces la estructura mecánica de cómo es el sistema ahora llega el momento de explicarlo en el pizarrón pues bien es un encendido que consta de una batería 6 volt el switch o llave de contacto energiza la bobina de alta que 6 volt y va al platino que es el encargado de conmutar poniendo a masa en el momento que nosotros giramos el switch la corriente que está acá pasa por el conductor va a la bobina recorre el bobinado primario y llega al platino como ustedes ven el platino está abierto por consiguiente ahí no hay ningún tipo de pasaje de corriente pero qué sucede cuando el platino cierra se produce el pasaje de esta corriente de la batería se cierra el circuito a masa en ese momento la bobina se energiza cuando el platino abre toda esa energía acumulada en la bobina de alta se traduce en el salto de la chispa que vamos a hacer nosotros bueno vamos a usar un cambio en este diagrama sencillamente vamos a sacarle ese voltaje esa energía a este bobinado y este cable este conductor lo vamos a poner a masa y vamos a eliminar el platino y en su lugar vamos a poner un captor un captor vamos a poner un cdi de 12 volt punto fijo que es esto que este cdi no tiene la capacidad de mover la chispa es decir que ante el primer pulso que es positivo de la bobina pulsora que ahora se vamos a conectar al cdi ya hemos dibujado la leva con la barrita que le hemos soldado a esa leva para que induzca sobre la bobina pulsora ese cdi no tiene avance es decir usa solamente el pulso positivo de la pulsora y larga siempre en la misma posición una chispa vamos a conectar el conductor este que va a la bobina al cdi por acá vamos a tener una masa y lo vamos a energizar con 12 volt porque porque el cdi es 12 volt eso es lo que vamos a hacer un cambio mínimo sencillo y ya nos va a quedar bueno me faltó cambiar acá por 12 volverá la batería después también vamos a hablar del alternador pero bueno por ahora para seguir viendo el vídeo acá les muestro cuál es el cambio un pequeño detalle antes que se me pase la bobina de alta que es 6 volt en la moto lo mejor es cambiarla y poner una para cdi las bobinas que son para platino generalmente tienen un 50 por ciento de la potencia de la chispa cuando le damos la energía de un cdi cuando le ponemos a trabajar con un cdi en este caso probé y era muy buena la chispa no era lo que sería con una bobina de cdi pero le alcanzaba y le sobraba para seguir funcionando en la moto por consiguiente ni siquiera la bobina de alta tuvimos que cambiar por otro lado el sistema de alternador que ella tenía con un rotor interno generaba 6 volt bueno también vamos a explicar cómo es ese bobinado de 6 bobinas de 6 núcleos y como lo hicimos 12 bueno ya estuvimos mirando el tema de cómo van ubicados los platinos y ahora vamos a explicar un poco cómo es el sistema de carga cómo funciona el alternador de esta moto como ustedes vieron es un rotor interno que tiene 6 bobinas por fuera es muy sencillo tiene tres bobinas generando 6 volt y otras tres idénticas del mismo alambre del mismo amperaje iguales son dos bobinados iguales que están hechos en un trío de bobinas cada uno como están colocados están colocados en paralelo es decir que suman el amperaje no suman el voltaje se mantienen los 6 volt pero se suma el amperaje de las dos bobinas van a un regulador de voltaje de 6 volt que ya lo trae la moto y carga la batería de 6 volt ahora lo que nosotros queremos hacer es que ese alternador nos genere 12 volt y vean ustedes qué fácil es primero lógicamente vamos a tener que cambiar la batería vamos a tener que poner una de 12 volt y una un regulador perdón de 12 volt ahora viene el cambio en el bobinado fíjense sólo tenemos que cambiar la conexión de los cables esto es una gran ventaja se nos facilitó muchísimo que fue lo que hicimos tuvimos que unir la punta de un bobinado digamos a la entrada del otro y acá hicimos la conexión de esta manera lo que hicimos fue sumar los bobinados entonces al ponerlos en serie es decir uno detrás del otro nos quedó dando menos amperaje que cuando estaban conectados en paralelo pero ahora nos da 12 volt si multiplicamos esos 12 volt por el menor amperaje que da ahora nos va a dar los mismos vatios que nos daba antes en 6 volt esta es la modificación que hicimos si les gustó bueno ya suscríbanse al canal y entonces vamos a seguir ahora mirando cómo es la transformación que hicimos a ver cómo hicimos cada cosa que lo hicimos muy rápido para que el vídeo sea realmente corto por acá tenemos algo muy importante que es el sistema de avance centrífugo el cual lo dejaremos tal cual ya que bueno usaremos un cdi de punto fijo por acá les voy a mostrar los distintos elementos que hemos comprado batería cdi regulador de voltaje un destellador señalero lámparas y como pueden ver en la platina de la izquierda que bueno acá la enfocamos ya hemos colocado la bobina pulsante la bobina pulsora ya está colocada en la platina donde iba el platino lo interesante de esta moto es que prácticamente no hemos tenido que hacer ningún cambio en su instalación básicamente es cambiar elementos solamente bueno está es cierto tuvimos que agregar esa bobina pulsora pero aquí vemos el regulador que en realidad fue nada más que cambiarlo usar los mismos cables que ella tenía también fue colocado en su misma ubicación donde bueno tenía el otro bueno si vamos a hablar de la batería está es cierto que bueno tuvimos que agrandar un poquito el casillero el soporte donde va la batería porque la nueva de 12 volt era un poco más ancha y no había digamos de la misma medida de la original pero quedó perfectamente no no tuvimos ningún tipo de problema como yo le decía es solo cambiar nada de cables ni nada en el caso del cdi bueno si hicimos un pequeño chicote porque lógicamente que ya no tener cdi bueno no teníamos los cables para el cdi pero se aprovecharon los mismos cables que ya tenía de el platino para usar digamos en la entrada de bobina pulsora colocamos el cdi ahí quedó perfecto y acá lo que podemos ver es la modificación que hicimos en el centrífugo donde iba la leva del platino bueno por aquí lo que estamos mostrando es la bobina pulsora que ya más o menos había mostrado como la habíamos instalado es muy fácil de hecho uno de los agujeritos usamos el del platino hicimos sólo uno más y ahí quedó perfectamente ubicado pero quiero hacer hincapié en esta pieza la pieza del centrífugo le soldamos una barrita metálica que bueno lo hicimos con bronce para que no se nos contrajera digamos el buje y luego no entrara ahí en el sistema donde van las pesas y de esa manera sólo soldándole esa pequeña barrita ya quedó pronto diríamos que fue la modificación más importante que tuvimos que hacer de esta manera tenemos ya el conjunto de lo que es la bobina pulsora y con ese agregado como podemos ver ya quedó solucionado el sistema este que va montado ahí en el árbol de leva de la moto y que como yo les decía muchas motos de alta cilindrada tienen un sistema similar con centrífugo y platino y entonces es muy fácil solucionar y dejarla a encendido electrónico todo instalado entonces regulador luego bolina pulsora y bueno el sistemita ese para que la existe luego tenemos la batería y por ahí podemos ya ver el cdi que lo habíamos ubicado ahí fue un espacio bueno que resultó adecuado el tema del alternador si merece un poco de explicación ya que esta moto se nos facilitó por traer dos bobinados puestos en paralelos de 6 volt cada uno los dos idénticos con el mismo alambre entonces como expliqué en el pizarrón fue muy fácil hacerlo de 12 volt ya que bueno usando los dos mismos cables fue sólo desoldarlos poner los bobinados en lugar de paralelo ponerlos en serie y ya quedó en 12 volt esto es algo que bueno que no no en todos estos modelos ocurre y llega el momento de ponerla en marcha ya está todo pronto fue todo muy sencillo como les mostré y bueno ahora vamos a proceder a arrancar el motor y controlar el punto para ver cómo cómo ha quedado la puesta a punto es muy sencilla porque la platina donde va fijada la bobina pulsora no tiene ningún tipo de calce se puede girar hasta encontrar el punto adecuado controlamos ahora cómo ha quedado la generación como ha quedado el voltaje en la batería vemos que moderando ya está casi en los 14 volt prendemos las luces chicas las luces de funcionamiento que se le llama vemos que aceleramos ya estamos en los 14 volt cuando prendemos la luz bueno lógicamente el consumo 35 vatios de halógena delantera hace que bueno el alternador se tenga que exigir al máximo pero de todas formas siempre está por encima de los 13 volt y medio lo que quiere decir de que no hay ningún problema ya con la carga de la batería y ya para concretar aquí está la parte que yo diría me llevó más trabajo ya que no soy muy experto fundiendo aluminio y hacer esa platina separadora porque lógicamente la bobina pulsora es más alta que los platinos fue creo lo que me dio más trabajo y me llevó más tiempo de toda la transformación que hice en la mano espero les haya gustado este vídeo es muy fácil hacerlo y como les decía en la apertura del vídeo esto hay que tenerlo muy en cuenta para aquellas motos de la década del 80 esas fluricilíndricas de alta cilindrada que venían con un sistema idéntico a éste sólo que en 12 volt por consiguiente no hay que pasar las de 6 a 12 volt es sólo adaptar una o dos bobina pulsora y el cdi o los cdi espero entonces les haya gustado el vídeo vamos a seguir con el tema de carburación vamos a explicar otro temita en los carburadores en el próximo vídeo así que muchísimas gracias por su atención gracias por estar ahí y será hasta el próximo vídeo